¡Vamos! ¡Eso! ¡Sacá las manos, Javi! ¡Sacá las manos! ¡Ven, Javito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Javi, dale! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! ¡Deja, Javi! ¡Eso, dale, dale! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Buscalo con el chavo! ¡Buscalo, buscalo! ¡Dale, dale! ¡Eso, dale, dale! ¡Apure, apure! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, dale, que va, dale! ¡Dale! ¡Levantá la clave, eso! ¡Levantá la clave, eso! ¡Eso, abajo, eso, abajo duele! ¡Dale, abajo que le dolió! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí está!